Liturgia de las Horas, Tiempo Ordinario, Martes de la Cuarta Semana, 4 de Febrero, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugno y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al Señor, al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Himno. Espada de dos filos, es Señor tu palabra. Penetra como fuego y divide la entraña. Nada como tu voz, es terrible tu espada. Nada como tu aliento, es dulce tu palabra. Tenemos que vivir encendida la lámpara, que para Virgen Necia no es posible la entrada. No basta con gritar, solo palabras vanas, ni tocar a la puerta cuando ya está cerrada. Espada de dos filos, que me cercena el alma, que hiere a sangre y fuego esta carne mimada, que mata los ardores para encender la gracia. Vivir de tus incendios, luchar por tus batallas, dejar por los caminos rumor de tus sandalias. Espada de dos filos, es Señor, tu palabra. Amén. Salmodia. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo. Mis huesos queman como brazas. Mi corazón está agostado como hierba. Me olvido de comer mi pan con la violencia de mis quejidos. Se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa. Como búho entre ruinas. Estoy desvelado gimiendo como pájaros sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso. Furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan como ceniza. Mezclo mi bebida con llanto por tu cólera y tu indignación porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga. Me voy secando como la hierba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Tú, en cambio, permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelva a la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones, que de esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado, alabará al Señor. Que el Señor, ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Tú, Señor, cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces. Se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina, inclina el oído a las palabras de mi boca. Bérseva, del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Bérseva en dirección a Arán. Casualmente, llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y vio al Señor que estaba de pie sobre ella y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré dondequiera que vayas, y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumplan lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo, Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió, Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima, y llamó a aquel lugar, Casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo, Si Dios está conmigo, y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Jacob continuó su viaje hacia el país de los orientales. En campo abierto vio un pozo y tres rebaños de ovejas tumbadas cerca, pues los rebaños solían abrevar en el pozo. La piedra que tapaba el pozo era grande, de modo que cuando se reunían allí todos los pastores, corrían la piedra de la boca del pozo, abrevaban los rebaños y volvían a tapar el pozo, poniendo la piedra en su sitio. Jacob les dijo, Hermanos, ¿de dónde sois? Respondieron, Somos de Arán. Les preguntó, ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Contestaron, Sí. Les dijo, ¿Y qué tal está? Contestaron, Está bien. Mira, su hija Raquel llega con el rebaño. Él les dijo, Todavía es pleno día y no es aún tiempo de reunir los rebaños. Abrevá las ovejas y déjalas pastar. Contestaron, No podemos, hasta que se reúnan todos los pastores. Entonces, corremos la piedra, destapando el pozo y abrevamos las ovejas. Todavía estaba hablando cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, su tío, se acercó, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó las ovejas de Labán, su tío. Después besó a Raquel y rompió a llorar. Jacob explicó a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella fue a contárselo a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó, le besó y lo llevó a su casa. Allí él contó a Labán todo lo sucedido. Labán le dijo, Eres de mi carne y sangre. Y se quedó con él un mes. Jacob tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra y cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella y dijo, Este lugar no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Os lo digo con toda verdad. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando en servicio del Hijo del Hombre. Este lugar no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Lectura del Tratado de San Ireneo Obispo Contra las Herejías El Verbo de Dios se hizo hombre y el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que el hombre unido íntimamente al Verbo de Dios se hiciera Hijo de Dios por adopción. En efecto, no hubiéramos podido recibir la incorrupción y la inmortalidad si no hubiéramos estado unidos al que es la incorrupción y la inmortalidad en persona. ¿Y cómo hubiésemos podido unirnos al que es la corrupción y la inmortalidad si antes Él no se hubiese hecho uno de nosotros a fin de que nuestro ser corruptible fuera absorbido por la incorrupción y nuestro ser mortal fuera absorbido por la inmortalidad para que recibiésemos la filiación adoptiva? Así pues, este Señor nuestro es Hijo de Dios y Verbo del Padre por naturaleza y también es Hijo del Hombre ya que tuvo una generación humana hecho Hijo del Hombre a partir de María la cual descendía de la raza humana y a ella pertenecía. Por esto, el mismo Señor nos dio una señal en las profundidades de la tierra y en lo alto de los cielos, señal que no había pedido el hombre porque éste no podía imaginar que una virgen concibiera y diera a luz y que el fruto de su parto fuera Dios con nosotros que descendiera a las profundidades de la tierra para buscar a la oveja perdida. El hombre, el hombre obra de sus manos y que después de haberla hallado subiera a las alturas para presentarla y encomendarla al Padre convirtiéndose Él en primicia de la resurrección. Así del mismo modo que la cabeza resucitó de entre los muertos también todo el cuerpo, es decir, todo hombre que participa de su vida cumplido el tiempo de su condena fruto de su desobediencia resucitará por la trabazón y unión que existe entre los miembros y la cabeza del cuerpo de Cristo que va creciendo por la fuerza de Dios teniendo cada miembro su propia y adecuada situación en el cuerpo. En la casa del Padre hay muchas moradas porque muchos son los miembros del cuerpo. Dios se mostró magnánimo ante la caída del hombre y dispuso aquella victoria que iba a conseguirse por el verbo. Al mostrarse perfecta la fuerza en la debilidad se puso de manifiesto la bondad y el poder admirable de Dios. Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos y lo mismo que en Adán todos mueren en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida lo mismo que por un hombre hubo muerte por otro hombre hay resurrección de los muertos y lo mismo que en Adán todos mueren en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida. Oremos Concedenos Señor Dios nuestro venerarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios